Y ahí irá Boggio con el centro hacia el área, atentos a Borbas, atentos a Montiel que es muy alto, también va a buscar el golpe de cabeza sobre el segundo palo Arezzo, es un tiro de esquina que va a corresponder a River en el minuto 23 del primer tiempo con el partido 0 a 0, acomoda Luciano Boggio para levantar el centro hacia el área, por arriba lo va a buscar River con el partido 0 a 0, River que quiere meterse bien arriba también en el torneo de apertura, llegará Boggio con el envío, pita el juez sobre la derecha, córner de River, el centro que viene, hacia el área, golpe de cabeza, está, gol Arezzo, gol, Salaberry, gol, Gabesubio, gol, de River, Salaberry, apareció Horacio Salaberry, el capitán de River, después del centro de Boggio, se zambulló en Paloma para saludar la bandera y anotar el tanto de apertura en el minuto 23, el capitán de River, como en tantas tardes, Salaberry en Paloma, anotando la apertura en 23 minutos de la primera parte, apareció el capitán para que River pase a ganar, Salaberry, River 1, progreso 0. Y en otra pelota quieta, involucra a Boggio, buen centro para la llegada de Salaberry, el capitán que se encontró muy solo, se tiró de Palomita hacia abajo para vencer, cruzar la pelota al palo opuesto de Formento que se tiró pero no llegó, y Salaberry en este primer tiempo ya le da la ventaja a River, está ganando 1 a 0 en el Saroldi. ¡Golazo de Coloro! A todo esto, llegamos al minuto 35 del primer tiempo, está ganando River 1 a 0 precisamente con gol del hombre que tenía la pelota, Salaberry, que va ubicando sobre la izquierda a Napoli, Napoli soltando con Bonet, iba a Bonet, le quitó Arias, la pelota llegó para la ubicación de Fernández, Fabricio entregando para Ramis, va a Progreso, pide Halles, corre Ramis con balón dominado, la cueva sobre la zurda, el esférico viene sobre el ataque de Progreso, se la entregaron hacia el medio para Fabricio Fernández, Fernández se enganchó, le quitó a Montiel Notable. Notable Montiel, le va sacando la pelota, y va saliendo para River, de Montiel para Areso, corre Areso, se viene River, arranca Areso, tira la diagonal, la juega para Borbas, Notable, lo tiene Borbas, está, llegó, tiró, gol, ¡Gol! 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 De River, Thiago Borbas, el número 19, pero créanme que más del 50% del gol es de Matías Areso, por la jugada que hace sobre la izquierda, cómo se frena, cómo engancha, cómo coloca, cómo habilita a Borbas, que define frente a la desesperada salida de Formento, para anotar exactamente los 35 del primer tiempo, el segundo para River, bien por Areso, Notable por Borbas, está ganando el equipo barcelero, acá en el zarol, Thiago Borbas, 2 a 0. Atacán, le dijo el Chavo Díaz a Matías Areso, y en velocidad fue letal, el número 9 que se sacó, un jugador de arriba, y después, un pase perfecto para que Borbas quedara de macho, frente a Formento, define bien al palo del arquero, se pone 2 a 0 el darsenero, que ataca poco, pero cuando lo hace, es contundente, las dos que tuvo, las mandó a guardar, y ya ganan este primer tiempo 2 a 0. ¡Gol! ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90! Ahí se viene River, la busca Borbas, entregó más atrás, le pegó el arco Bonifaz, y está, viene, viene, pone, ¡Gol! 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 Bonifazi, ¡Gol! 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 ¡Gol de River, Facundo Bonifazi! Pero si les acabamos de decir que los problemas de progreso están en el fondo, y efectivamente, para darnos la razón, una pelota que roba Borbas a los 38 minutos del primer tiempo, la habilitación para Facundo, la habilitación para Facundo, y el lateral izquierdo, Bonifazi, anota al tercero, en el minuto 38 del primer tiempo lo comienza a liquidar River, le está ganando 3 a 0 progreso, Bonifazi aprovechando el error defensivo, Bonifazi aprovechando la virtud de Borbas, Bonifazi, el tercero, está ganando River en el Cerroldi. La realidad es que, en el fondo, Progreso tiene un montón de inconvenientes, lo cuerpearon, la verdad, es increíble cómo le roba la pelota Borbas dentro del área a la defensa de Progreso, y después una buena habilitación para que Bonifazi la mande a guardar, y ya en este primer tiempo ponga casi que el partido liquidado, 3 a 0, está ganando River. ¡Golazo de Cololo! Sport 8-90. Saliendo River, la pelota viene para Napoli, Napoli va jugando por derecha, llegó para Lojito, Lojito domina, la pide al ladito él, y por derecha Arezzo, vino para Matías, recoge Arezzo, pide Borbas por el medio, la pelota llegó para Tiago Borbas, Borbas por bajo, la metió para Napoli, va River, la pelota rebotaba, le quedaba Borbas, Borbas para el Choni, el Choni le va a dar, llegó, tiró, viene, ¡Gol! 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 ¡Gol de River, el Chori Castro, Gonzalo Castro, en una definición exquisita, el número 11, para anotar a los 26 del segundo tiempo, el gol que cierra definitivamente el partido por si no estaba cerrado, en otra pelota que peleó Borbas, le quedó para el Chori que giró, y la tiró bien lejos del alcance del golero Formento, que se estiró, se estiró, pero no llegó, y Castro, Gonzalo Castro, anota el cuarto, el Chori, convierte para River, que gana 4 a 0. A pura calidad, el Chori Castro que entró con el partido 3 a 0, y lo cierra y le pone el rótulo de goleada, un remate a distancia, abajo, pegada contra el palo para vencer, al arquero Rodrigo Formento, y sentenciar definitivamente el partido enorme, el Chori Castro que tiene la calidad intacta. ¡Golazo de coloro! ¡Sport 8.90!